¡Rosapetrayador al ingeniero! ¡Ajúrime! ¡Arriba, vamos! ¡Wing up! Sables de 58,000 30,000 Sables de 58,000 3,000 Sables de 58,000 vamos a subir a favor selfie nada es ち what 여기 auto ¡Me han perdido! ¡Me han perdido! ¡Me han perdido, Pepe! ¡Date de la puerta! ¡Me han perdido! 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 ¡ ¡Me han ayudado! ¡Contacto al frente! ¡Me han ayudado! ¡Me han ayudado! ¡Apaldado! 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 ¡Yo cubro! ¡Bien! ¡No te levantes! ¡Estáte quieto! ¡Señor, vamos a sacarlos de compañía! ¡Señor, compañeros! ¡Arriba, vamos! ¡Proteged al viento! ¡Formad en rombo! ¡En marcha! ¡Rápido, rápido! ¡Derecha, derecha! ¡En marcha, derecha! ¡Abajo, agánchese! ¡Agánchese! ¡Mantenedlo cubierto! ¡Cuidado a la izquierda! ¡El helicóptero enemigo! ¡Inquierda, izquierda! ¡Agánchese, agánchese! ¡Agánchese ahí, abajo! ¡No se levanten! ¡Gracias! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Arriba, en pie! ¡Vamos! ¡Para atrás! ¡Volvamos al campo! Venga, nos vamos Overlord, ¡Pandre! ¡Necesitamos estos aviones! ¡No! Overlord, ¡recibido! ¡Fuera de 5 en el país! ¡Poleis y enviarlo al banco! ¡Bien! ¡Pongan los boletos! ¡Povenos, ¡venga! ¡A la calle! Comprimado, ¿a lo mejor pasó? ¿Cosa es todo tuyo? ¡Vamos! 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 Vaya, diría que ha funcionado. ¿Todos bien? Yo bien. Estoy bien. Listo. Señor, ¿está iris? Me recuperaré. ¿Qué hacemos ahora? Ahora lo llevaremos a casa. El primer paso es salir de campo abierto. Vayamos a escancar. Despejado. Despejado. Overlord aquí Hunter. El paquete está a salvo. Entendido Hunter, el hangar parece tener algún tipo de subestructura. Dirigidos allí para dar la extracción. Recibido Overlord. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!